el cierre de triajes en diferentes departamentos del país ha causado preocupación al gremio médico advirtiendo esto dejará como consecuencia saturación de pacientes en los centros hospitalarios yo lamento mucho que vayamos a superar más de 100 triajes cerrados no entiendo se lo digo porque la secretaría de salud y voy a usar un juego de palabras no entienden ellos que cerrar los centros triajes minar la defensa principal contra la cob y 19 en nuestras comunidades tania y querido auditorio de canal 6 si nosotros cerramos los triajes los pacientes mal en una comunidad van a acudir al hospital regional colapsando el sistema sanitario enfermando pacientes de otra patología porque las otras patologías siguen enfermándose gravemente porque no hay donde estabilizar a los pacientes y causando muchos muertos en nuestro país entonces las vacunas son la luz en el túnel pero esta es una todo es complementario también dan a conocer que gran parte del personal médico quedará desempleado nuevamente nos toca lamentarnos nuevamente nos toca sufrir el embate de un mal manejo de la pandemia de parte de las autoridades con esta noticia de cierre de triajes que va a conllevar una serie de situaciones la falta de atención a nuestra población la falta de empleo porque esto todo el personal de salud que ha elaborado en estos tres se va a quedar sin trabajo y quizás está pendiente de pagos de su de su salario esto va a venir a colapsar los hospitales porque porque es ahí en esos lugares en esos triajes es donde la persona sospechosa de cobi llega y es a través de los triajes en donde se han tramitado cupos para los hospitales sea la falta de estos todas esas personas que estaban ahí que pasaron incluso días en una cama en un triaje donde los van a colocar con imágenes de oscar perdomo les informó tania elwin